No forzo la máquina pues siempre estoy en un estado psicoanalítico de la situación Cada cabeza es un mundo sin sentido la competición Pues tengo términos fuera de tu medio recomprensión No hay paso atrás después de un paso al precipicio No existe paso atrás cuando tu track tiene el principio Algo dentro de ti dice que perderé contigo Es tu puto ego sentido en contra de tu raciocinio Oh, cabeza fría, siempre voy Mantengo la calma, la escritura a veces tarda Mis frases son desgaste de pulmón Haré que valgan más que el dólar en esta devaluación Así que aguarda, oh, que va mi turno Peso pluma con obesidad en su discurso En la tarima siempre a gusto Como hace tiempo con mi fantabo, mi rusto Rap serio es lo que busco Mortal como el invierno ruso Tus comentarios incluso Puso, dedo a muchos de mis tracks Cuando en tracks siempre abuso del vocabulario que uso Melusco, el flow más versátil del emblema Está sonando por el rumbo Velocidad, color y su estructura Lectores de coelo Llego gorgi con clases de pluma cruda Oh, yeah, yeah La veré en el stand ¿Sabes qué es, joven? Síganme a la persona Yo no vengo del barrio No manejo rutinas de horario Mi vida no es segura Ni tengo salario a viajar Hago lo que me gusta Estar con el bolsillo El pasillo no me asusta Me gusta disfrutar del aire Al avanzar Ver tus ojos brillar Sentir la brisa del mar Compañeros los del corazón La sangre no es siempre la mejor opción Perdida en la obsesión En la discusión Pero prometo que seré mejor Te acuesto y me levanto Y casi ni lo noto Y siento en mis hombros Como voy cargando tanto Soy yo humano como todos nosotros Si estoy existiendo Apenas me comprendo Pero seré mejor El señor Bush está en el área Pero seré mejor Pero seré mejor Músico, diseño, es música Que no tiene partituras Poetas que son soletos No hay soneto entre escrituras Raperos que tú no es rap Si no tienes estructura Y es típico No soy músico, no rapper ni poeta Soy un híbrido que se ha abrido Paso entre los rápidos De impréfido ya sabido Cómo plasmar contenidos Cómo aplastar ingreídos Engrandecidos Aunque la vida no es grata Se vivir agradecido Con mi Dios, con mi gente Con todos los que he podido A los que me han querido ¿Y quién me ha querido? Ver jodido He bendecido Y no he entendido Si maduré de niño Estaba podrido Contra la ley inverso Un despertar interno Y no por ser un ser paterno Buscando lo que es eterno Sigo entero No integro Pero me integro a este tintero Y alterno con mi altereo Y cómo no Cuando me altero la riego Como él Como tú o como yo Como él Como tú o como yo Quiero que te hagas la mesa Yo yo creo que te vas a pedir Hag sp experience Con tu alis Y no me vuelve Pable так No te vas a pedir A poco de ti O tu Kong Y no te vas a pedir Si muchas veces 숙 Así Ya Tengo